qué es lo que ocurre contigo qué es lo que ocurre con una pistola amenazada y en una patrullina y no hace qué es lo que quiere tengo dos hijos dos hijos pequeños yo tengo a mi mamá y tengo cuatro hermanas y él no está dando golpes cada vez tengo fotos de esos golpes es que no se ha entrado cuando se ha entrado mi mamá no se tenga vocación cuando mi mamá me escondía que mi mamá no puede salir a ningún lado no puede salir a ningún lado porque no se tenga miedo que la mata porque donde quiera que la vega le quiera y le quiera dar golpes en qué sector en qué sector de la vega ocurre esto eso se ven aquí pero me quieren que estamos en lugares que no ve no tira no tira golpes tengo fotos el domingo tengamos testigos el domingo cuando estábamos nosotras cuatro y desaparecieron los golpes en drogas en qué sector ocurre esto eso se está en los cultos ¿cuál es tu nombre? el escuelo ¿y el tuyo cuál es? el nombre están pasando esos sobretelenos no tenemos yo tengo la vida inteira la vida inteira pasando en el vino no hacen caso si no no hacen caso tengamos desgracia tengamos desgracia cuando nosotros nos maten ahí va a aparecer pica ahí va a aparecer hasta el presidente eso es lo que pasó ¿dónde está la orden de arresto? ¿la cadena? se emana la cadena cuando nosotros nos maten que nos maten que nos maten 이� Ste y la cadena det en favor que nos maten